Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington, D.C., firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más. Esto es un reconocimiento de los logros y buen trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Con esto, varios tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente. Seguiremos trabajando lado a lado para construir un salvador más próspero y mejor para todos. Sí, señor. Gracias.